¿Qué es la Semana Mundial del Prematuro? Estamos en la Semana Mundial del Prematuro. El Hospital Materno Natal, ya van 10 años de que está esta semana, que fue ante una preocupación por la prematurez, que es la causa, la primer causa en la muerte de la infantil. UNICEF con la Secretaría de Gobierno, la Organización Mundial de la Salud, crean un decálogo que hay diferentes, son 10 decálogos, que es lo que se tiene que respetar, es el decálogo del prematuro. Todos los años se viene trabajando en un derecho, y bueno, la importancia de esto es que tomar conciencia y difundir lo que es la prematurez para toda la comunidad, para que la comunidad conozca sus derechos también. Todavía hay ciertos, digamos, mitos o algunos tipos de especulaciones en relación, digamos, a los bebés prematuros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un papá cuando tiene un bebé prematuro, muchas veces ya siente que prácticamente está perdido el bebé. ¿Cómo podemos animar? Me imagino que el hospital ha incrementado mucho el número, digamos, de vivencia, digamos, de estos casos. Nosotros tenemos, somos una maternidad segura y centrada en la familia, así que tenemos el ingreso irrestricto de los padres, en todos los nacimientos de los bebés. Como voy a decir, la sobrevida aumentó. Nosotros somos un hospital de derivación, se trabaja en lo que es la regionalización, o sea que en el hospital vienen a nacer todos los chiquitos, menores de 1.500, menores de 32 semanas, vienen a nacer en el hospital y, bueno, uno siempre habla con los padres y estamos continuamente dándoles el informe de los chicos y sí, son chiquitos muy lábiles, muy graves y es difícil por ahí, por ahí hay que escuchar las vivencias de los padres porque son vivencias muy difíciles que se viven ante un prematuro, ¿no? Y bueno, lo importante es que esos papás tampoco pierdan la fe y que estén continuamente al lado de su bebé apoyándolo. La modalidad de trabajo es de la maternidad segura y centrada en la familia con el ingreso irrestricto de los padres, en donde también hay una contención en cuanto a un equipo de psicólogos que están en la contención de los padres y la información permanente por parte de los médicos, las enfermeras. Entonces, con ese sistema irrestricto, donde los padres a veces hasta tienen oportunidades de participar en las decisiones que se toman en cuanto a la salud. O sea que esa es la modalidad de trabajo. Claro. Me acuerdo que también comentaban que en su momento están buscando también incrementar o seguir promoviendo también la participación de los papás dentro de todo el proceso también de ellos. ¿Tienen algún programa también destinado a ellos? Yo sé que ellos participan en todo lo que es el periodo previo del embarazo también de la mamá, pero ¿hay algún programa que están preparando quizá para ellos o están trabajando ya? Se trabaja con el ingreso irrestricto de ellos y ellos están continuamente, como dice el doctor, tenemos el apoyo de los psicólogos cuando se necesitan también. O sea, están continuamente, se les está informando todo lo que les está pasando al bebé y que es lo que se les está haciendo a sus bebés. Claro. Ellos no tienen horario. La participación de la familia. Incluso hay días en que pueden participar los abuelos y a veces los hermanitos, con todo un trabajo previo de concientización, de información y preparación a los hermanitos que hasta pueden entrar ellos. O sea, es la familia. Perfecto. ¿Y qué otras actividades están presentando ustedes? Me dicen que es una semana. ¿Qué vamos a poder encontrar? ¿Pueden ir a visitar o algún tipo, no sé, de intervención? Cuéntenme, por favor. Bueno, en el transcurso de la semana se dan diferentes charles, diferentes modalidades. Este año, en cuanto al decálogo, o sea, los derechos del prematuro, durante los años anteriores se trataba uno en especial. Este año, como son 10 años de que se realiza la semana del prematuro, se tratan los 10, digamos. Entonces, las modalidades son diferentes. Una es, por ejemplo, en cuanto a la prevención de su neurodesarrollo. Una vez que el bebé está internado, un bebé prematuro tiene que desarrollarse en un ambiente diferente a lo que es la contención del útero materno, digamos. En donde por diferentes causas es sometido a diversos procedimientos necesarios para su vida, pero que distan de ser lo ideal como es el útero materno. Entonces, una de las charlas está destinada a todos los cuidados que se desarrollan dentro de la terapia intensiva como la protección de su neurodesarrollo. Otro es, uno de los fundamentales es la lactancia materna. El principal alimento y el mejor alimento para el prematuro es la leche de su madre. Entonces, se dan charlas sobre cómo estimular, cómo promover la lactancia materna en el prematuro. Otra de las charlas que se van a tener es en cuanto al grupo de, hay un grupo de seguimientos y también hay un grupo de contención que son las voluntarias del hospital. Hay un grupo creado ahora que es un grupo de familia que tiene como que nuclea. Una fundación. Una fundación que nuclea a los padres de prematuros. Sí. En misiones, en misiones es ley, la ley del seguimiento sobre todo del prematuro. O sea, un bebé prematuro por su estadía en internación y por el hecho de desarrollarse, como le comentaba recién, en un ambiente que no es el ideal como es el útero, puede o no llevar a tener secuelas. Entonces, hay todo un equipo después de seguimiento que se encarga del control de ese chico como para llegar a un diagnóstico temprano y a una intervención oportuna en lo que pueden ser algunas secuelas en cuanto a todo su desarrollo. Entonces, hay todo un equipo especializado que trabaja en eso como para lograr una integración ideal. Nosotros en la provincia tenemos una ley que tiene protección hasta el año de vida, que se cumpla todo lo que sea en seguimiento. Ahora se está tratando de hacer extensivo hasta los seis años. Entonces, hay una asociación que nuclea a todos los padres como para... Es una fundación para brindarse apoyo mutuo, digamos, entre ellos. Claro, me imagino que con lo que usted habla, hay muchos padres también del interior de la provincia que tienen que venir y me imagino que también la crisis económica los ha afectado y eso es todo un desafío, si bien tienen un respaldo, ¿no? Es una muy linda iniciativa. Y me pareció interesante que también ustedes mencionan que hay diferentes, digamos, tipos de charlas. No solo destinados, digamos, al papá de un prematuro, sino también a cualquier persona que quiera informarse sobre el tema. Mañana también, mañana es importante porque se va a dar una charla en el Centro del Conocimiento. El primer derecho del prematuro es el control del embarazo. O sea, sí o sí, el embarazo tiene que controlarse para prevenir, tratando de prevenir la prematuridad. Y bueno, mañana se va a hablar a los colegios secundarios, es en el cuarto piso en el Centro de Conocimiento de la Biblioteca. Mañana por la mañana se va a hablar de control del embarazo y se va a hablar, se va a dar RCP para padres, que es la animación que le pueden dar destinada a los papás, que a veces también en la secundaria tenemos chicos que ya son papás también. Y también se va a hablar algo de prematuros para que ellas tengan un poco de conocimiento de qué es lo que es la prematureza. Concientizar, digamos. Concientizar. Súper variado. Y qué interesante lo de RCP, ¿no? Porque muchas veces no se tiene conocimientos básicos y tenemos muchos, lamentablemente, algunos accidentes así al respecto. Y ustedes mencionaban también un tema que es muy importante, digamos, desde su sector, que es el tema de la lactancia materna, como el alimento imprescindible de un niño. Cuéntenos, ¿ha mejorado la situación, la percepción de las madres misioneras en relación al consumo, digamos, de sus nenes de lactancia materna? En lo inherente a la internación, nosotros, o sea, somos hospital amigos de la madre y del niño. Entonces, se fomenta la lactancia materna como único alimento, digamos. Entonces, hay una serie de modalidades que se emplean como para... Por ejemplo, no existe el biberón. Dentro de la maternidad no existe el biberón. O sea, todo es fomentar la lactancia materna y en caso de que sea necesario suplemento, se emplean otras técnicas, cosa que lo que el bebé esté habituado a llevar a la boca sea el pezón de la madre, digamos. Entonces, se eliminan las tetinas, se eliminan los biberones. Si hay necesidades de alimentación suplementaria, se emplean otros métodos, digamos. Entonces, tenemos puericultoras nosotros que pasan por el sector, ya no dentro de los internados, sino en la internación conjunta, en el bebé que está 48 horas, o sea, un bebé que nace de término, que no tiene factores de riesgo, está 48 horas con su mamá y después va a su casa. En ese caso, nosotros tenemos destinadas puericultoras que pasan asesorando a las madres sobre la implementación de la lactancia y la importancia de la lactancia materna. O sea, que el hospital es fundamental, tiene como primicia fundamental la incentivación de la lactancia materna como único alimento exclusivo hasta los 6 meses de vida para el niño. Perfecto. Las personas que quieran participar de alguna de las actividades que ustedes, ¿dónde las pueden encontrar, digamos, todas las actividades? ¿De qué manera pueden inscribirse? ¿O es sin inscripción previa? Por favor, comentenme. No, no es con inscripción. O sea, las actividades se van a realizar dentro, o sea, mañana es en el centro de conocimiento, las otras actividades se van a realizar en el hospital. De lactancia materna se va a hablar el miércoles, se le va a dar una charla a todas las mamás que están ahí presentes en el hospital, en la sala de espera. Después, la de neurodesarrollo está destinada a los profesionales y después con las voluntarias y con la fundación esta que van a hablar a los papás va a ser el viernes. Y el domingo, 17 a las 17 horas, se cerraría con una actividad que se hace para todos los prematuros en la costanera donde va a haber una serie de actividades que los chicos puedan participar. Actividades recreativas. Actividades recreativas.